Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 5, 7 Echando toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de vosotros ¿Cuántos creen que Dios tiene cuidado de nosotros? No vengo a endulzarte los oídos Porque hubo un hombre, un profeta Que había una declaración para el pueblo de Israel, el pueblo de Dios Había desobedecido la palabra y fue llevado cautivo El profeta Jeremías dice que serán 70 años de cautividad De desolación, de opresión, de ansiedad, angustia, separación Pero hoy se levanta un hombre, hoy se levanta una mujer, diga ese soy yo Como el profeta Daniel Él intercede por el pueblo Y el Señor acorta los tiempos De 70 años que se tenía que cumplir la palabra Dios acortó el tiempo a 60 años para que su pueblo sea libre Es que el Señor, a causa de la fe que has depositado en Él Acortará lo que tanto has esperado Pero a cambio la condición es tu oración Por eso te animo en esta noche que te levantes Que pelees la batalla de la fe y no te des por vencido Abre los oídos espirituales a la voz del Espíritu Santo Y que te animo a que no te quedes lejos Mirando como otros son prosperados y bendecidos Porque la bendición de Dios vendrá sobre tu vida Dice la palabra que te alcanzará Hay que romper cadenas y ataduras espirituales Para ser renovado por el Espíritu de Dios ¿Qué es o qué hay en el corazón que te tiene atado? Quizás al pasado Que no has perdonado Y te mantiene frenado o detenido A lo que Dios te ha llamado Levante su mano por favor Va a trabajar usted también Cada vez que levantamos nuestras manos al cielo Decimos Señor Es que dependo de Ti Tengo dependencia de Ti Hoy levantamos tu mano en fe Con la esperanza, con la expectativa De que serás protagonista de un nuevo tiempo Y que vas a subir a niveles espirituales Que nunca imaginaste No delite sus responsabilidades Asuma sus errores Es que Dios no perdona excusas Dios perdona un corazón arrepentido El aprender a pedir perdón Para no caer de nuevo A veces cuesta la palabra soltar el perdón Por el que te hirió Y a veces decimos No, si yo lo perdoné Hoy el pastor hablaba y decía Sobre las raíces de amargura La pregunta es Si sinceramente Has perdonado El mensaje que te vamos a compartir en esta noche Tiene el propósito De hacerte efectivo en el reino de Dios ¿Cuánto quieres ser efectivo en el reino de Dios? Toda la congregación Aún el que ha venido por primera vez En esta noche Dios te ha traído con el propósito De hacerte efectivo En tu casa, en tu familia En tu hogar, con tus hijos Porque una vez que conocemos al Señor Hemos visto la mano de Dios Diga, mi misión Vamos, mi misión Es servir a Dios ¿Cuánto están de acuerdo en esto? Ahora ¿Cuál es el significado de servir? La palabra servicio O servir Diga, es ser apto Para servirnos de ser apto Útil Y estar capacitado para hacer alguna cosa ¿Qué es servir en el reino de Dios? Es un servicio mutuo Es servirse entre hermanos No solamente en la iglesia Sino en la casa, en el hogar Hemos venido hablando con mi esposa Administrando los matrimonios Del servicio El servicio inicia en nuestro hogar Que en el servicio a nuestros hijos A nuestra esposa Nuestro servicio a Dios Es que el Señor Entiende muy bien sobre el servicio Hoy estamos recordando Que el Señor fue entregado Muerte en cruz con nuestros pecados Él entendía bien del servicio Entender la palabra de entrega La palabra entrega Muchas veces veníamos explicando Bien acompañada con la palabra de amor Es una entrega Es una entrega No buscar mi satisfacción Sino del otro Para que el otro sea bendecido El hecho de venir a la iglesia El hecho de venir y ser instruido Por la palabra de Dios Es lo que te lleva a tener fruto En el amor de Cristo Diga, llevar fruto Es entender que Él nos escogió ¿Cuántos fueron escogidos por Dios? Porque Dios tiene un plan Y tiene un propósito Para cada uno de nosotros El servir es ser un embajador Un verdadero representante de Cristo Un embajador representa un país Representa una nación Mas nosotros representamos El reino de Dios Y llevamos una bandera Que dice Cristo La pregunta es ¿De qué manera le estamos representando? ¿Qué ven nuestros vecinos? De nosotros La palabra de Dios dice Predica Predica Y si es necesario Abre la boca Es que con nuestra vida Con nuestra familia Claro que muchos de los que estamos aquí Tenemos limitaciones ¿Cuánto creen eso? Hoy hablamos de tener errores de proceso Pero es diferente Tener que llevar una vida de pecado Vamos a ver la historia De dos jóvenes valientes Que entendieron muy bien Lo que es servir a Dios Y servir a una nación En la Biblia En el libro de números 13 Vamos a parafrasear Porque es larga la historia El número 13 1 Al 14 10 Habla De dos hombres valientes Habla De la misión De los dos espías Dice lo siguiente Voy a leer El capítulo 1 Y 2 Voy a leer el capítulo 13 Versículos 1 y 2 Y Jehová habló a Moisés Diciendo Envía a tu hombres Que reconozcan la tierra de Canaán La cual Yo doy a los hijos de Israel De cada tribu de sus padres Enviaréis un varón Cada uno príncipe Entre ellos Diga príncipes El pueblo de Israel Estaba Cerca del río De Jordán Y tenía que Reconocer La tierra de Canaán Entonces Ya conoce la historia Envía a dos espías No eran cualquier hombre Eran escogidos por Dios Eran personas preparadas Capacitadas Eran doce príncipes Y luego de ir Y reconocer la tierra Que Dios le había prometido Cada uno trae Un informe Un reporte Diga un informe Diga Hay que rendir cuentas Los dos se vieron Exactamente lo mismo Pero cada uno Sacó una conclusión Y esa conclusión Era de acuerdo A lo que había En su corazón De acuerdo a sus emociones Y a la fe Que habían depositado En Dios Conocemos el resultado Que diez de ellos Difirieron Con Josué y Caleb Era el reporte Totalmente diferente Ahora la pregunta Es la siguiente Si yo digo Amar a Dios Digo caminar en fe A la hora De rendir cuenta A Dios Que reporte traigo De mi familia Que reporte traigo De mi servicio Que reporte traigo De la tarea Que me fue asignada Porque sabe Porque sabe que un día Usted y yo Rendiremos cuenta A Dios Imagínese Que el Señor Está en su oficina Y te manda a llamar ¿De qué manera Entrarías a la oficina De Dios Temblaría la mano O entrarías De manera diligente Ante Sabiendo que has hecho Lo correcto En obediencia Yo me hacía una pregunta Digo ¿Qué puede haber causado La diferencia De opinión Entre los diez Varones De los diez príncipes Y la de Josué y Caleb Encontré alguna semejanza Entre ellos La cual era Que los dos espías Los dos eran príncipes Diga Los dos eran príncipes Recibieron la misma promesa De Dios Y la misma instrucción Todos los que estamos aquí Tenemos La misma promesa De Dios Todos somos Instruidos Por la palabra de Dios Al venir a la iglesia Recibieron la misma oportunidad Y posibilidades Luego vi algunas conclusiones Que por qué había diferido El informe Entre cada uno de ellos Los diez príncipes Que habían pasado Un informe negativo Dijeron No se puede Y saqué algunas conclusiones Y veo que No comprendieron bien Su misión La pregunta es ¿Conoces bien tu misión? ¿Conoces bien el plan Y el propósito Por el cual el Señor Te ha escogido Te ha apartado Para salvación? Ellos se manejaron De acuerdo a las circunstancias O emociones Había Yo notaba Una mala actitud De orgullo Y soberbia Yo quiero decirte Cuando el orgullo Y la soberbia No nos permite Ser aptos Delante de Dios Ellos en realidad Nunca confiaron en Dios Que Dios estaba con ellos Es más En su informe En ningún momento Mencionan a Dios Porque posiblemente Su mente estaba En otro lado Se manejaban Almáticamente En su propia voluntad Y no en la voluntad De Dios He notado Que hay una disposición Amarga Amargura En su corazón Pesimismo Y en vez de alimentar La fe de su pueblo Transmiten duda Ellos dicen Lo siguiente Está habitada Por gigantes Y aún Y aún Infunde Más desánimo Al pueblo Diciendo No hay forma En que podamos Entrar En esa tierra La palabra de Dios Advierte Que estos tipos De cristianos Servidores Con malas actitudes De corazón No puedan ser Parte del reino De Dios En el libro De Hebreos 12.15 Dice Mirad bien No sea Que alguno Deje de alcanzar La gracia de Dios Que brota Alguna raíz De amargura Os estorbe Y por ella Muchos Sean Contaminados Es triste Ver Como el espíritu De amargura Entra en el corazón De los hombres Cuando me refiero A hombre Me refiero A la mujer Y al sexo Maculino También Raíces De amargura Que estorban El plan Y el propósito Esa amargura Que trae resentimiento Y la persona En vez de ser Bendición Se convierte Una persona Tóxica En el reino De Dios En el hogar En la casa En la familia La palabra El concepto El significado De amargura Es un sentimiento De frustración Resentimiento Tristeza Especialmente Por haber sufrido Una disilusión O una injusticia Posiblemente Posiblemente Mucho Lo que están aquí Ha sido marcado En su corazón Porque estafaron Tu fe Te decepcionaron Abriste tu corazón Entregaste la confianza Te terminaron Traicionando Y dañándote Y ha permitido Que esta amargura Esta raíz de amargura Se albergara En tu corazón Y ha traído Angustia A tu alma Aunque intentas Salir adelante Permaneces triste En desánimo Y en muchos casos Se pierde la esperanza La amargura También destruye Los valores De la personalidad Y puede destruir Totalmente Una familia La amargura Es la única Contaminación Que hace olvidar Todo lo que Dios Hizo en tu vida Posiblemente Estos muchachos Algo había En su corazón Que no habían podido Sanar La pregunta es ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que aún detiene De tener un corazón Consagrado a Dios? Para ser libre Debo soltar perdón La palabra de Dios En el marco 11 25 Dice Y cuando esté orando Si tienes algo En contra de alguna Para que también Vuestro Padre Que está en el cielo Os perdone A vosotros Vuestras ofensas La palabra Sigue diciendo Que Josué y Caleb Ellos estaban Sanos emocionalmente Porque ellos Se encontraban Alineados Al Espíritu de Dios Y ellos dijeron Al pueblo Si se puede Diga Si se puede A pesar De que la circunstancia A pesar De las situaciones No parecen Favorables Diga Si se puede No sé Cuál es Tu imposible Pero levante Su mano Y diga En Cristo Se puede En Cristo Se puede En Cristo Se puede Lo que ocurre Que Josué Y Caleb Comprendieron bien Su misión Ellos estaban Llenos de fe Eran positivos Entusiastas No dudaron No dudaron En la promesa De Dios Y que Dios Estaba con ellos Habían entendido Bien la misión Porque Habían creído En la palabra En que ellos Con el poder De Dios Irían a conquistar Canaán No sé Cuál es Tu Canaán No sé Qué es Tu sueño La meta Que querés Conquistar Pero si Permaneces En la promesa De Dios Es que Dios Te bendecirá Es que Dios Te abrirá Puertas Dios Se encargará De los medios Para llevarte De bendición En bendición Estos hombres Habían creído Es más Le hacían Recordar El pueblo Y ponen El informe Diciendo Señor Creemos Porque tú No habías Liberado De Egipto De la esclavitud Tú No protegiste No preservaste En el medio Del desierto Ellos recordaban Lo que Dios Había hecho Es triste Ver Muchas veces Cristianos Que se enojan Con Dios Y se olvidan De lo que Dios Ha hecho Si miramos Hacia atrás Es para ver De donde Dios Nos sacó Es que Dios Nos sacó Para llevarnos A un lugar De bendición Ellos conocían La realidad Y dijeron Al pueblo Es cierto Hay gigantes En la tierra Pero no son Comparados Con el poder De Dios Es cierto Que posiblemente Tenga circunstancias Haya situaciones Haya situaciones Difíciles En tu vida En tu economía En tu matrimonio En la relación De tus hijos Y que cruce Por tu mente Y que diga Ya no sé Qué hacer No sé Cómo guiar A mis hijos No sé Cómo restaurar Mi matrimonio Y diga Esta es una triste Realidad Pero Dios Te hace ver Mucho más allá Yo no negaba La realidad Pero dijeron Es cierto Pero también Es cierto Que tenemos Un Dios De poder Un Dios Que cambia Y transforma La historia De la vida Y de la familia Sigue diciendo Y hay algo Que me impacta En esa declaración Ellos hacen Una admirable Confesión De fe No solamente Reconocen La realidad Sino que dicen Saben Podemos Conquistarlos A ellos Y a su tierra Y hacen Una declaración Más No solo Vamos a conquistarlo A ellos No solo Vamos a conquistar Su tierra Ah A propósito En Canaán Si Fluye Leche y miel Es que tenían Bien clara Su misión No caminaban Por la recompensa Caminaban Por obediencia Cuando usted y yo Caminamos en obediencia Dice Deutronomio 38 Que las bendiciones No alcanzaran Es increíble La marcada Diferencia De actitud ¿Sabe? La actitud Depende De la actitud Que tomemos En la vida Es una bisagra Es una bisagra Podemos tener Una actitud De la fe En creer en Dios Que todo lo bueno Sucederá Pero también Podés Abrir una bisagra Al desánimo Y a la derrota Fe Es la certeza La seguridad Que pasa por tu mente En este momento ¿Qué es lo que te está deteniendo Para dejar de creer Que Dios Es el Dios De lo imposible Y de lo imposible Lo hace posible Yo no sé cuánto Necesitan un milagro De Dios Cuánto necesitan Un milagro De Dios Milagro Es una intervención Divina De Dios Y si tenés fe En esta hora Te animo Que levantes Tus manos Al Señor Y que le pidas Al Señor Que haga Una intervención Divina En lo que Le estás pidiendo En que Lo estás clamando Hace una marcada Diferencia De actitud Que denote Delante de Dios Que hay fe Hay certeza Hay convicción Que puedas marcar La diferencia Porque cuando Usted y yo Tenemos sano Nuestro corazón Cuando ya no hay Raíces de amargura Ni resentimiento Dios no hace Efectivo Dios no hace Imparables Josué Y Kalef Reflejan Un aspecto Interno En su reporte Contrario A estos Diez hombres Que hacen Desfallecer El pueblo De Dios Porque Estos hombres Que hacen Desfallecer El pueblo De Dios En su corazón Había desobediencia Hacia Dios Había actitudes Que ellos creían Que solamente A través de ellos Obtendrían El beneficio Tuvieron actitud De cobardía Ellos ignoran A Dios En el reporte Y en su Pesimismo Y en su Desánimo Y en ese Espíritu De derrota Infectan Al pueblo Para quitarle La fe Es más El pueblo De Dios Le hace notar En Deuteronomio 1.28 Dice Nuestros hermanos No han Desanimado Diciendo La gente Es más Grande Y más Fuerte Es más Grande Y más Alta Que nosotros Desaniman Al pueblo Y a causa De ese Informe Negativo Dos millones De personas Aproximadamente Se privan De recibir La herencia Y la bendición De Dios Y no solo Retrasa La bendición De un pueblo Sino Que le hace Morir Frustrado En un desierto Tenemos Que aprender A valorar Cada Palabra Que declaramos ¿A quién Prestamos Nuestros Oídos El chimento Es una Maldición Eso te Maldice En la mesa Que debería Ser un lugar De bendición De impartición En el hogar En la casa Donde compartir Con tu esposa Y tus hijos Donde Donde debería Ser un lugar De agradecimiento Se convierte En un lugar De chismería Se habla Más De la autoridad Del líder Del pastor Y eso Trae consecuencias Y trae Maldición A tu casa Y a tu hogar Con nuestra esposa Nos hemos encargado Que nuestros hijos Reconozcan Las autoridades Ser respetuosos De las autoridades Y que en nuestra casa Se hable Palabra de fe Para que la maldición No los alcance Que estamos hablando En nuestra mesa Que impartimos A nuestros hijos Le hablamos De fe Le hablamos Del amor De Dios O le hablamos De derrota Que estamos Impartiendo Que estamos Declarando Nuestro hogar Que reino Estamos estableciendo En nuestra casa Cuanto desean Que Dios Se manifieste En su vida Mire yo levantaría Las dos manos En los pies Así Cuanto desean Que la presencia De Dios More en su hogar Es que Dios No te quiere Ver sobreviviendo Dios no te quiere Ver sobreviviendo Porque muchas personas Les preguntás Pensar que vienen De la iglesia ¿Y cómo está? Y hay luchado Nomás Luchándola Peleándola Ver qué pasa En este día Decirle Que está a tu lado No es así No es así Decirle Porque vos sos Declarale Vos sos Heredero De bendición Y se pagó Un alto precio Por tu vida Y sos El hijo Del reino Y debes Comportarte Como un príncipe Como una princesa De Dios Que tu actitud Sea positiva Vamos Vamos Predíquele Bendígalo Tenemos que Mostrar Ser valentía Ser valiente Ser esforzado Pero fundado En la fe De Cristo Vamos Levantá Esa seguridad En vos Tome la mano De su hermano Y levántelo Yo estoy finalizando Póngase de pie Por favor Y levante La mano De su hermano Decirle hermano Es que Dios hoy Te llama A marcar la diferencia Hoy Dios te llama Que con tu familia Te convierta Imparable Seas invencible Y si vos y yo Nos ponemos de acuerdo El infierno Tiembla El diablo Tiembla Porque somos Hombres y mujeres Esforzados Y valientes Lleno de la presencia De Dios Lleno del fuego De Dios Hay poder De Dios Hay poder De Dios Hay poder De Dios No hay infierno Que te detenga No hay infierno Que robe Tu familia Y tus hijos Tus hijos Son del Señor No serán De la droga No serán De la prostitución Serán Hombres Valientes Y esforzados Serán Los Calés Serán Los Josué Desde el largo Tiempo No te desanimes No te desanimes Vienen un tiempo De bendición Para tu vida Vienen las cosas Hechas nuevas Porque has depositado La fe La confianza Es que Dios Se moverá De una manera Sobrenatural Llenándote De su poder Y tu unción Y la unción Que deposite En ti Será ilimitada Todo lo que toque Tu mano Será bendecido Y cada paso Que des Será prosperado Cuando llegue A tu casa Pon la mano En el linter En la puerta Y declara Casa de Dios Y puerta Del cielo Diablo Satanás No te dejaste Mi parte En mi casa Soy un hijo De Dios Mis hijos Pertenecen al Señor Y todo lo que toque En mis manos Será bendecido No hay lugar Para las circunstancias Y cuando venga Le diga Señor Yo creo Que lo que parece Imposible En ti Se hace posible Declaro en el nombre De Jesús Y establezco El poder de Dios De Cristo Jesús En tu vida Y en tu familia Hay Algo grande Que viene Para ti Hay algo grande Que viene Para ti Dios transformará Tus circunstancias En bendiciones Y a todas las personas Que han venido Por primera vez Oiga Usted no vino Por primera vez Porque lo invitaron Es que Dios Lo llamó Es que usted Fue llamado Para recibir la bendición Por primera vez El poder de Dios Es que usted Lo llamó Es que usted Lo llamó Es que usted Es que usted Es que usted Lo llamó Es que usted